La paz y el crecimiento económico son los elementos esenciales que gozan las familias nicaragüenses actualmente, teniendo el privilegio de vivir en el país más seguro de Centroamérica, gracias al trabajo sistémico y articulado que desarrolla la Policía Nacional junto a la comunidad. Nuestro trabajo fue encaminado a que, en este caso, las familias, la gente pudieran realizar sus actividades, todas las actividades, sus actividades educativas, religiosas, de esparcimiento, actividades comerciales, en un ambiente de mejor seguridad. Mejorar la atención en la cobertura a los accidentes de tránsito, nuevos medios técnicos y de transporte, aumentar las fuerzas policiales en áreas preventivas y estar presente en los espacios públicos como parques, mercados y paradas, así como la implementación de cursos regionales para la capacitación de las fuerzas policiales, son algunos de los lineamientos que fueron ejecutados durante el año 2016, logros que fueron valorados positivamente por la población que percibe más seguridad. Se sienta más tranquilo uno fuera de su casa, sin miedo que le lleguen a robar ni nada. Y ayer, especialmente, hubo un patrullaje buenísimo en mi barrio, en el Edén. Excelente, hubo bastante seguridad aquí en el mercado oriental. Ya la gente puede venir a comprar tranquila, sin ningún riesgo. Los diferentes encuentros con la comunidad y el trabajo articulado con ella es el eslabón esencial para el éxito del trabajo policial. Sin embargo, una de las principales demandas sigue siendo más presencia de las y los agentes del orden. Mire parejo el patrullaje, parejo nacional. Sí, yo soy de Chinandega y yo mire parejo el patrullaje. Sí, me pareció bien. ¿Y para este 2017 usted tiene alguna sugerencia, recomendación para el trabajo policial? Bueno, sí, sería bueno, ¿verdad? Que, bueno, los mercados es bueno patrullar lo mejor, igual nacionalmente. Sería bueno que la policía mayormente se haga presente en las horas pico, ya que son demasiados los robos. Ahorita que los universitarios van a entrar también a clases, es de mayor necesidad de que la policía se haga presente en la parada. Bueno, que sigan con los mismos planes y que sigan incrementándose los planes de seguridad cada día más, para que estemos más seguros. Somos el país más seguro de Centroamérica. En este año 2017, la institución policial redoblará esfuerzos para continuar garantizando la seguridad al pueblo nicaragüense, en un año para afianzar victorias y trabajar por el bien común.